Bueno chicos, como podéis ver en el vídeo de hoy nos encontramos en el BMW Hoy sí que os lo voy a enseñar un poquito Que el otro día os lo enseñase un poco por encima en un vídeo que grabé con Erika un blog Y me dijisteis, Pedro porfa enseña al coche a ver cómo lo tienes ahora Luego os lo enseñaré El caso es que hoy hemos venido a rescatar, a adoptar, como queráis llamarle Periquitos de un suscriptor Además algunos de ellos los vais a reconocer porque eran periquitos nacidos en mi aviario Ahora cuando los veamos que están por ahí atrás los podréis ver mucho mejor El caso chicos es que este suscriptor me contactó hace yo creo que un mes ya Y me dijo, oye Pedro mira, yo tengo mis periquitos, me lo paso muy bien con ellos Pero me falta tiempo Entonces para no dedicarles tiempo prefiero regalártelos a ti y que les dediques tu tiempo O que encuentres a alguien que les pueda dedicar el tiempo necesario Entonces yo le dije, mira yo ahora mismo no puedo tener muchos periquitos Ya sabéis que tengo poquitos Pero puedo si quieres llevármelos, mira a ver si me puedo quedar yo alguno Y los que no pueda quedarme yo porque ya no tengo espacio Porque ahora quiero tener poquito pájaro Pues se los llevaré a un amigo que ya hable con él y me dijo, oye Pedro sí, sin problema Así que, ¿qué hemos hecho ahora? Hemos venido ya a casa del suscriptor No he querido grabar el proceso de venir El proceso de traerlos al coche y demás por privacidad del suscriptor Ese tipo de cosas prefiero no grabarlas Porque hemos estado ahí en la puerta de su casa y demás Y veo mal grabar eso Y bueno, tengo los periquitos ahora en la jaula Ahí los tenemos los pequeñajos Luego los enseño mejor Porque ahora pararemos en una zonita Veremos a ver los periquitos, también los voy a analizar yo Y seguramente me los pase ya al transportín Para que vaya más cómodo Porque ahí atrás en la jaula A mí siempre me gusta transportar los pájaros en transportín Así que nos vemos ahora en dos minutitos En que encuentro una zona para aparcar Y les echamos un vistazo Bueno chicos, pues ya hemos parado el coche En una zona tranquila Lo malo que bueno, justo nos da el sol Pero digo, mira, quiero grabar ya el vídeo Y así ver también yo un poco los periquitos Porque al final no los he pasado de la jaula al transportín Porque vamos con un poquito de prisa Hay un tío aparcando atrás Como le de a mi coche A ver Ok, vamos a ver Periquitos que tenemos por aquí Y os voy a ir contando un poco de historia de cada uno Oh, qué bonitos, tío Qué chulada de pájaro Vale, pues vamos a analizar Por aquí tenemos este macho Puede que me equivoque Vale, el opalino Este que tenemos aquí ¿Vale? Cuánto polvo Luego hay que limpiar el coche El macho opalino Vale, os hago un resumen De los pájaros que tenemos Tenemos Macho Texas ¿Ok? Tenemos Un macho cara dorada Tenemos una hembra diluida perlada Que esta es hija de la hembra que está ahora criando Una hembra arco supra Un macho opalino Y esta hembra que dudo si es albina o lazo wing No lleva niña, así que será albina Vale Ahora ¿Qué pájaros me quedo yo? ¿Y qué pájaros no me quedo? A ver, yo así de primeras La gente nos mira más raro A ver, no me extraño O sea, un puto coche entero negro Con dos tíos Con la cámara Y con los pájaros aquí Yo creo que es Para que la gente mire Pero No sé cuál quedarme La hembra arco supra Me la quedo 100% La hembra arco supra El opalino también El macho opalino Porque no os lo he comentado El opalino cara dorada Es portador de flavo ¿Vale chicos? Es un portador de flavo Entonces me quedo el portador de flavo Me quedo el arco supra ¿Quieres alguno Martín? ¿Para tu aviario? No creo ¿Ninguno te ha llamado la atención? Vale Que tengo gusto Y seguramente me quede también Esta hembra diluida Chulísima la amarilla Seguramente Y la hembra albina Yo creo que también La verdad Yo creo que me la voy a quedar Entonces los que me quitaré Serán El macho Texas Que es nacido en mi casa Mi aviario digamos El macho cara dorada Y el machito opalino El macho opalino Tiene pinta de haberse pegado con alguno Porque tiene ahí una heridilla Así que lo apartaremos Y lo vigilaremos Por cierto La hembra arco supra Nacida en mi aviario El portador de flavo también El Texas también Así que pájaros chulos De buena genética Pues voy a hacer eso Me voy a quedar estos Voy a aprovechar ahora Voy a llamar a mi amigo Y si está ahora disponible Le llevaré ya los que no me quedo yo Y se los regalo Sin ningún problema Así que voy a llamarlo Y luego ya nos iremos a casa Y dejaremos O todos Y otro día se los llevo a mi amigo O dejaremos solo los que Me haya quedado yo Bueno así que ahora nos vemos Así que nada chavales Hemos venido a hacer una pequeña pausa Para comprar algunas cositas De merendal Yo la verdad que no tenía mucha gana Pero bueno El Martín me ha dicho Oye si te grabo Me tienes que pagar algo Le pago invitándole a merendal Y ahora ya nos vamos Para el aviario Pongo el aviario a casa A editar este vídeo Bueno lo va a editar el Martín Editor del canal Grande bro Y nada Al final el chico de los freguitos Ha dicho que no quería hoy Que otro día me pasaría Así que ya me pasaré por ahí Un día a hablar con él tranquilamente Porque ha dicho que hoy estaba muy ocupado Así que os voy a enseñar un poquito el coche Ya que estamos O en otra ubicación más chula Otro sitio más chulo Venga va Vamos a otro sitio más chulo Os lo enseño Y ya nos vamos al aviario Pero no tardemos mucho Que te conozco Martín Que luego quieres dar vueltecita con el coche Y tardamos 3 horas Bueno chicos Pues por aquí estamos ya Hemos llegado casi casi a la zonita Que decía el Martín A ver es una zona de las afuerísimas de Zaragoza Por no decir fuera de la ciudad casi Y es una zona que está muy bien De hecho aquí se hacen muchas carreras de coches Mucha gente viene a pasar el perro Vienes a pasar el tiempo en familia Es una zona que hay muchos parques también Pero bueno pararemos en un sitio a la sombra Para que nos veáis bien Porque si no pues todo el rato con sombra a sol Sombra a sol Pues no es nada nada cómodo Así que pararemos en una zona Que sea lo más cómoda posible Os enseño un poquito el coche Y ya nos vamos a la viaria A dejar los chiquitines Por cierto me tocará también Lavar el coche a fondo Porque se ha quedado bastante sucio Con todos los periquitos Pero bueno no pasa nada Son cosas que pasan De hecho por fuera también está sucio Porque el otro día llovió Así que ya os aviso De que no va a estar Ultra mega hiper limpio Vale yo eso ya os lo aviso Para que lo sepáis Y vamos a parar A ver donde podemos parar Una zonita así de sombra Ay justo aquí es la entrada De algo Oye chicos de verdad No encuentro un sitio adecuado Si no voy a parar aquí Al sol y que le follen Pues vamos a parar aquí Estamos medio al sol Medio a la sombra Pero bueno me sirve Es solo para enseñarnos Un poquito el coche Que es que el otro día De verdad Me lo pedisteis varios Y digo venga Os voy a hacer felices Así que me voy a salir afuera Martín Tú te quedas merendando No tío Así descansando Para luego editar este vídeo Vaya gordo tío ¿Alguna palabra que decir? Esto es la buena vida La buena vida Del editor Del Rincón Animal Bueno chicos Pues nada Me voy a salir afuera Y os enseño el cochecito Lo primero que como en un mes Lo primero que como en un mes Primera vez que sales del sótano ¿Sí? Madre mía chicos Bueno El interior del coche Lo mantengo prácticamente igual A cuando lo compré Por cierto Esto de aquí ¿Veis? Se me ha ido desgastando Esto lo quiero Vinilar con algo Igual fibra de carbono No lo sé Para que quede más chulo Pero es que la fibra de carbono No me gusta También el loguito en negro Aunque eso está por todo el coche No vamos a salir afuera gente No vamos a salir afuera Para el interior Lo podéis ver ahí La parte de atrás Que está súper desordenada Bueno El coche en general Es súper desordenado Y si lo queréis ver Bueno Las llantitas negras Que esto por aquí Sí que no lo habíais visto Mira qué chulado Vamos a poner esta lente Que se verá mejor Ya veis también Los ojos de ángel Aunque bueno Los quiero cambiar próximamente Para poner los RGB Mirad ahí tenemos un poquito Lo que vendría siendo El de meta Más cositas que le hemos cambiado Chicos Vamos a la parte de atrás Bueno Por ahí el martín De chill Las llantitas negras Como ya hemos dicho Bueno También Detalle Ahí se ve M Performance Chicos Bueno Luego si venimos por aquí atrás Yo creo que es donde más se ve Que el coche está modificado Digamos Sobre todo porque los faros Como veis son negros Os dejaré por aquí arriba Una foto del antes Y una foto de cómo está Bueno No hace falta de cómo está Porque ya lo podéis ver Ya veis que los faros Están oscurecidos Vale Son de color negro Se ve Bueno Pues eso Es una de las grandes modificaciones Luego Lo que os decía también De los logos en negros Está por todo el coche Luego el tubito de escape Le hemos metido dos salidas aquí Le quiero meter otras dos De ese lado Vale Para que tenga cuatro Pero bueno De momento lo tengo así Y así es como se vería chicos Que siempre Me preguntáis Vale Ahí lo tenéis Así que nada gente Esto es El Bemeta Actualmente Ya le hemos hecho Como veis Un par de cambios Lo primero que le cambié Fue el pomo Luego le pinté Las llantas negras Lo del detallito De los De los No me sale la palabra Bueno Lo que quitas para llenar Y desinflar la rueda Vale Eso también con el detalle M Bueno Detallitos Luego El tubo de escape Los faros en negro Y yo creo Que nada más Creo que nada más De momento Así que me acuerdo Y me venga a la cabeza Bueno Le pinté también el morro Esto Se lo pinté de negro Vale Si vais al vídeo Donde enseño Por primera vez el coche Esto es Cromado Igual que las llantas Igual que otras partes del coche Pero bueno Ahí lo tenéis Así que nada gente Yo ya Me voy a meter Para el cochecito Y nos vamos Para el aviario Y luego para casa Así que vamos a darle caña A ver que me suba Vamos para el aviario Y nos vemos ahora Bueno chicos Ya estamos por aquí En el aviario Voy a encender Los foquitos He dejado ya Los periquitos Por ahí Y ahora lo que nos toca Es Cambiarlos de jaula Vamos a poner ahí El foquito Que seguro que me veis Un poquito mejor Eso si Me voy a pillar el guante Porque Bueno ya sabéis Siempre que son pájaros desconocidos Que no conozco y tal Prefiero usar guante Por si acaso me llevo un mordisco Si son mis propios pájaros y tal Pues ya sabéis Que no me importa Llevarme algún mordisquito En este caso Lo que voy a hacer es Dejar Los periquitos Aquí Para Luego ya Llevarle los que le han que llevar A mi amigo Y así los tengo un par de días En cuarentena Y luego lo más seguro Que los acabe dejando Aquí en este jaulón O ya veré lo que hago O se los regalaré A alguien temporalmente Que ya sabéis Que eso lo he hecho yo muchísimo Para no tener muchos periquitos yo Imaginaros Esta pareja Me acaba de criar Pues yo se la llevo a un amigo Él lo tiene durante 3-4 meses Y luego me los devuelve Y yo lo reproduzco Y así es como puedo tener Pues un poquito más de variedad De periquitos Y no tener todos a la vez Aquí en el aviario Así nada gente Vamos a ir agarrando También voy a agarrar El desparasitante Que eso es importante siempre Para evitar pues Contagiar a nuestros pájaros Con algo que venga exterior Así que vamos allá A ver si los agarro fácil y rápido Aquí tenemos este cara dorada Que justo el cara dorada No me lo quiero quedar Voy a ver la anilla Porque esto es lo bueno De los pájaros que llevan anilla Que podéis saber de dónde vienen O de dónde son A ver Pues este es de inicios de año Es bien chulo Es bien bonito Mirad que colorido Mirad que colores Qué pasada de pájaro Me encanta Bueno lo voy a desparasitar un poquito Lo tomo más chiquitil Le voy a dar un poco por encima a todos Y luego ya cuando estén todos en la jaula Que los mojaré un poco más Ahí perfecto Venga Listo Vamos con el siguiente A ver, a ver, a ver O la agarro yo Ole Machito Palino Que Además es cana dorada Este macho era azul Cuando se fue de aquí Que me acuerdo yo De el machito Pero al ser cana dorada Pues ahora ha pillado estas tonalidades Así verdosas ¿Veis? Pero aquí es azul Mirad el ala Ahora os lo voy a enseñar Para que veáis Mirad su ala ¿Veis? Es azul Bien chulo Oye pues voy a meter a todos en la jaula Y luego los desparasito Cuando estén todos aquí Venga, ahí está Qué chula de macho De hecho este machito Es hijo de esta texasopalina Y de un flavo que ya no tengo Para que veáis Venga Vamos con otro chicos A ver Que consigo agarrar Venir por aquí A ver Embritar costufras Chulada Chulada Muy bonita No confirmo que me la vaya a quedar Me lo pensaré Pero es que es una pasada de pájaros Es que es preciosa A ver si os la puedo enseñar aquí Más de cerca luego Si no agarraré la cámara Y os enseño los pájaros Pero Mirad Qué cara Qué colores Además Es anilla mía No Y hay que ser 4,60 La número 25 Inicios de año también Vamos a dejarla por aquí Vamos a ver Qué más Macho, Texas También nacido aquí en casa Aquí en el aviario Estoy mirando a ver Se nota un poco más delgadito Que los demás Por eso me quedaba ahí mirando Bueno Pues ahora Están también todos ahora comiendo Igual es que no han comido No sé Sí Esta es la anilla 13 Oh pues bien chulo este Texas Vamos a dejarlo por aquí Venga Machillo Texas A ver Qué tenemos aquí Qué nos falta por agarrar Másito azul Así lo agarro Que lo quiero separar Porque es que macho Se ha debido de pelear Con alguno Y hay que ver Lo que le ha podido pasar Venga ven aquí A ti qué te ha pasado Pues sí Tiene pinta de que se ha peleado con alguno Porque ahí algún mordisquillo lleva Pero también tiene pinta De que está con una muda de pluma fuerte Así que por si acaso Lo voy a dejar apartadete Me lo voy a dejar aquí ¿Vale? Para que se pueda recuperar mejor Lo dejo en esa jaulita Y nos quedan dos hembras A ver Qué carácter Qué carácter Esta hembra albina Que no lleva niña Pues esta no lleva niña Pero creo que sé qué hembra es Qué pasada Qué blanco puro Esta se queda en el aviario también Qué hembras albinas Me encantan Ya lo sabéis Vamos por aquí a la hembrita Y esta hembra que queda Es muy especial Porque Esta hembrita Es hija De una hembra Que está ahora criando ¿Vale? En concreto Es hija de esta hembra Que está aquí ¿Vale? Que está también con un pollito Ahora que ha nacido hace poco Un momento que la voy a apoyar aquí Porque no le consigo agarrar bien Tranquilo A ver Voy a apoyar contra mi camiseta Esperando que no me muerda La tripa Ahí está Tranquila No te alborotes No te alborotes Ya está Ya está chicos Ya le he podido agarrar La verdad es que tiene una dilución corporal Brutal Mirad Mirad las alas Yo creo que es diluida Aperlada o algo así Uy ahí tiene la pluma un poco mal Bueno es normal Del viaje y de todo Normal Además ahora están todos cambiando pluma Que le viene la pluma del invierno ya Vale Y la podéis ver mejor Mira qué chulada De hembrita Me encanta Vale La voy a dejar por aquí Y ahora rápidamente Para que este vídeo no dure 20 minutos Le doy la vuelta Y os la enseño Venga Os voy a enseñar un poco por aquí Vamos a abrir Mirad qué chulada Mirad qué chulada Os voy a enseñar un poco para que los veáis El machito Texas igual los separa también Que lo veo un poquito más débil que los demás Mirad esa hembra que blanca Qué bonita Me gusta Y luego Ahí tenemos los demás Mirad qué chuladas Hembrita Arco Supra El machito portador de flavo El Texas El cara dorada Qué pasada de pájaros Y luego por aquí tenemos Este machito Que es el que se ha peleado Y a ver qué tal Se ha peleado antes de venir Que ya me lo ha comentado el suscriptor Así que lo dejaremos aquí Y que se vaya recuperando Pero bueno chicos Esto vendría siendo todo en el vídeo de hoy Si os ha gustado Ya sabéis Dejar un pedazo de me gusta Ya que de esa forma estaréis apoyando El contenido del canal Lo cual se agradece mucho Muchísimo Aparte del me gusta También es muy importante Que os suscribáis al canal Para estar al tanto De los vídeos que vayamos trayendo Ya sean vídeos de periquitos De tortugas De peces De lo que sea Importante estar suscritos También muy importante Agradecer el apoyo A los miembros del canal Muchísimas gracias A todos los miembros Ya seáis aquellos miembros Nuevos Miembros antiguos De verdad que os agradezco Mucho muchísimo el apoyo Y ahora ya chicos Sí que sí Y sin nada más que deciros Nos vemos en un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós